Leyendas urbanas reales de Ooman. Esta leyenda urbana tiene innumerables variaciones. Pero todas comienzan con una pareja besándose en un automóvil en una carretera desierta. Luego, la radio hace un ruido. Y un boletín de noticias interrumpe su intimidad para decirles a los oyentes que un asesino fugitivo con un garfio por mano anda suelto. Existen diferentes versiones de lo que ocurrió después, pero ya te lo imaginas. Ocurrió en Texarkana, Texas, en 1946. Una serie de asesinatos conocidos como los asesinatos a la luz de la luna de Texarkana. Tuvieron lugar en la ciudad. El asesino fantasma atacó a ocho personas y mató a cinco. Todos estaban en automóviles en un camino conocido como el sendero de los amantes. Los asesinatos nunca se resolvieron.